Anuncio que el viernes que viene arrancamos ya la nueva fase del gobierno de eficiencia en la calle que va a recorrer todo el país, todo el país. Vamos a ir completo el gobierno, todos los equipos del gobierno, a instalarnos, a gobernar con prioridades que ahora les voy a anunciar, estado por estado de la república, diálogo con resultados, diálogo social, gobierno popular. Ahí vamos por todo el país. Este viernes vamos a arrancar en tres estados de la república. Las próximas semanas iremos, bueno, turnándonos completo todo el gobierno, estado por estado, instalados de primera hora en asambleas sectoriales, con la comunidad, con gobernadores, con alcaldes. Invito a todos los gobernadores y alcaldes que quieran trabajar, pues, y que quieran respetar al pueblo, que se incorporen. Ahí vamos a estar entonces esta semana en tres estados. Viernes, desde temprano, está el mundial de fútbol, hay que combinar trabajo con mundial. ¿Verdad? No hay, entre el mundial y la revolución, no hay contradicción. Bueno, podemos, mire, combinarlo perfectamente. Ahora, vamos a ir a tres estados. Al estado Zulia, que es el estado que, ustedes saben, fue donde arrancamos el gobierno de calle por allá. El 25 de abril del año 2013, vamos al estado Miranda, un estado... ¡Gracias! ¡Gracias!